En Greener utilizamos los software más avanzados que nos permiten situarnos como una empresa puntera en el sector. Particularmente, el software que utilizamos para diseño mecánico es SolidWorks. Con más de 20 años de experiencia, es uno de los programas de entorno 3D más utilizados en la industria para el modelado de piezas, ensamblajes y realización de planos, facilitándonos toda la información necesaria para la producción de nuestros equipos y sus instalaciones auxiliantes. SolidWorks nos permite trabajar al detalle y realizar diversos estudios que se requieren durante el proceso de ingeniería. Por ejemplo, a la hora de seleccionar formas y materiales, nos permite adelantarnos a posibles fallos futuros y confeccionar equipos que cumplan con los requisitos para los que se consiga. En Greener diseñamos equipos industriales especializados en el aprovechamiento de los residuos y los adaptamos a la naturaleza de cada uno de ellos, sin descuidar valores importantes tales como el alto rendimiento, fiabilidad y reducción de los costes de operación y mantenimiento.